Bienvenuta 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 He escrito canciones para comer juntos Para hacer una colación cuando piove Para hacernos estar bien Haciendo del nuestro mejor y del nuestro pecho Por este corazón que no se encuentra un reparo Hemos spento las luces del mundo entero Para guardarnos davvero Para guardarnos davvero Davvero Para guardarnos davvero Da dietro il vetro opaco di questa finestra Ho scritto canciones para comer juntos Para hacer una colación cuando piove Per farci stare bene Da dietro il vetro opaco di questa finestra Per farci stare bene Per farci stare Grazie 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 Grazie